Ahí viene la llamada marcando el combate, se escuchan los tambores que sabroso van, contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón y están de fiesta como el corazón. La gente se alborota al oír su sonar, el barrio se enloquece y se pone a bailar y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Negra, ¿dónde están mis guantes? Mi galera es felpa, mi viejo bastón. Negra, ¿dónde están mis lentes? Mi camisa raya y mi frac pintor. Negra, dame la maleta, porque los morenos ya están por llegar. Pronto, que me voy con ellos, desde nochebuena hasta navidad. Ahí viene la llamada marcando el combate, se escuchan los tambores que sabroso van, contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón y están de fiesta como el corazón. La gente se alborota al oír su sonar, el barrio se enloquece y se pone a bailar y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. ¡Negra, ¿dónde están mis guantes? Mi galera es felpa, mi viejo bastón. ¡Negra, ¿dónde están mis guantes? Mi camisa raya y mi frac pintor. ¡Negra, dame la maleta, porque los morenos ya están por llegar! Pronto, que me voy con ellos, desde nochebuena hasta navidad. Ahí viene la llamada marcando el combate, se escuchan los tambores que sabroso van, contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón y están de fiesta como el corazón. La gente se alborota al oír su control, el barrio se enloquece y se pone a bailar y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Sintiendo la llamada que pasa y se va, sintiendo la llamada del Uruguay. ¡Negra, ¿dónde está mis guantes?